Hola, bienvenido al mundo de Adriana, este es mi canal y el de ustedes. Bueno, ¿qué les traigo hoy? Hoy les traigo la cajita de Jim, o Sein, como se pronuncia. Bueno, empezamos con el primer paquete. Bueno, yo les diré que compramos entre mi nuera y yo, porque no sabíamos la calidad que era. Entonces, me pedí este hermoso bolsito, pequeñito, tiene para hacer la tira corta y la tira larga. Tiene cremallera y tiene otra aquí. La verdad que está muy bien. Fíjense el detalle. Muy lindo. Viene con su bolsita, para no estropearse. ¿Ve? Muy bien, muy bien. La verdad que me llevé una sorpresa, chicos. Bueno, empezamos con esto. Este es un vestido que me pedí para mí. Tiene el detalle de las mangas. El vestido es recto. Y tiene el detalle de las mangas. Con bordaditos. ¿Ve? Una florcita. Tiene puñitos. Pero eso sí, chicos. El tallaje es enorme. Es enorme. Porque yo soy una 46 y tenía miedo y me pedí una 48 y es enorme. 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 Bueno, fíjese. El precio de este vestido, precio actual 15 euros. Precio que lo compré con rebajas, 11 euros. La verdad que salió muy bien de precio. Bueno, luego mi nuera encargó unas funditas. Ah, y les quiero mostrar cómo viene el paquetito. Bueno, miren. Con su cremallera para abrir. Que se puede utilizar, se puede volver a utilizar la bolsita. ¿No? Para llevarla en la playa, poner el bañador húmedo. La verdad que está muy bien. Bueno, les muestro. Esto es una funda de cojín. Una funda de cojín. Está muy bonita. Los párpados cerraditos. Muy bonito. Se pidió dos minueras para la habitación. Después, miren cómo es mío el che. Realmente está fabuloso. Ah, y esta blusita es mía. Esta sí es mía. Miren. Miren. Miren el detalle del cuello. La transparencia. Las mangas. Y este me salió rebajado. 6 euros con 90. Miren. Si uno se cansa o lo tiene que regalar porque adelgaza o engorda, ojalá que fuera en mi caso que adelgazara, no se siente tanto porque son 6 euros con 90. La verdad. Pero está muy bien. Bueno, tiene algunos hilitos que se pueden cortar, pero bueno, en fin. No podemos esperar más. La verdad que precio-calidad, excelente. Le doy una excelente. Bueno, esta es la otra fundita. Esta es una blusita de mi nuera. Fíjese qué bonita las manguitas que tiene. Cuellito redondo. Y abajo tiene el voladito. Es preciosa. Muy bonita. Bueno, seguimos con los paquetitos. Este también es de mi nuera. Esta blusita tiene la cintura elástico. Cuellito escote en B. Los puñitos. Miren los puñitos qué detalle. El detalle de la cinturita con elástico. Disculpen, estoy engripada. No puedo hablar muy fuerte. Y espero que se me vaya pronto. Bueno, aquí seguimos. Otro paquetito. Creo que este vestido es mío. Creo. No. Este es un suéter. Un suéter de Yola. Fíjese escote en B o en V, como le quieran llamar aquí. Fíjese el tramo, ¿no? La tela. La verdad que es suavecito. Muy bonito. Muy bonito. Puñitos. En color azul. Con sus puñitos. Muy bonito. Aquí tenemos otro paquetito. Me parece que es mío. No. Este es un vestido de mi chiquita. De Yola. Este es un vestidito recto. Con las manguitas. Miren las manguitas. Son un poquito más transparentes las manguitas. El vestido tiene forro. Lleva forro. La verdad que está muy bien. Muy bonito. Muy bonito. Hoy les muestro lo que me llegó. Otro día me voy a probar la ropa. Porque las gorditas tenemos que saber cómo nos queda. Y si nos favorece o no nos favorece. Y que también podemos estar elegante. Este es una chaquetita. De Yola. ¿Ves? Tiene rosa. Un rosa pálido. Con blanco. El detalle en blanco. Las mangas son tres cuartos. Abierto. Y de un jersey. Está bastante gordito. Bastante gordito. Sí. Muy bonito. Aquí hay otro paquetito más. Me encanta el detalle de cómo viene el paquete. Ah, este es mío. Este es otro vestido negro. Porque a mí me gusta usar mucho... Si tengo que usar vestido, me gusta mucho con botas. Para darle un toque informal. Tiene... Miren las mangas. Tiene flequitos. La verdad que está muy bien. Pero ya le digo. Es grande. No sé qué voy a hacer. No vale la pena tampoco llevarlo a una modista para que me lo achique. Así que no sé. Ya veré qué hago. Es un vestidito muy sencillo. Cuellito redondo. El único detalle son los de las manguitas. Con el flequito. Que me encanta. Luego, luego, luego. ¿Qué hay más? ¡Ay, este! Este también es muy bonito. Es precioso. Esto es de Yona. Miren las perlitas. El detalle. Es cortito. Con el cuellito alzado. Con unas onditas. Y las perlitas. Mangas cortas. Muy bonito. Aquí tenemos otro paquetito. ¡Ay, sí! Esta es mía. Esta sí. Esta es mía. Miren las mangas. El detalle de las mangas. El detalle de las mangas. Me encanta. Tipo globo. Me encanta. Y miren. Miren. Miren qué bonito. El tramado que tiene. Son transparentes. Quiero mostrar bien. Son transparentes. Miren. Es preciosa. La verdad que me enamoró. La vi y me encantó. Miren. Muy bonita. Y el cuellito alzado. Lo que pasa es que yo en pleno invierno. Soy. Tengo frío. Tengo frío. Por más que esté en algún lugar. O sea. La tela no es gruesa. Es una telita. A ver. De primavera no es porque te morís de calor. Pero que está bien. Está bien para el invierno. Pero es finita. O sea que es una textura fina. Con un buen abrigo. Perfecto. Estos son bikinis. Bikinis de Iona. Tanga brasilera. Obviamente que yo no me voy a poner esto. Es de Iona. Y la parte de arriba. La parte de arriba es preciosa porque miren. Miren los breteles. Los breteles. Se pueden ajustar. O sea. Llevarlo así. ¿No? O ponerlo más largo. El broche. El brochecito. Está muy bonito. Y por último quedan. Queda, queda. Cinturones. Los cinturones. Preciosos. Por cuatro euros. La verdad que están muy bien. El precio de las prendas lo pondremos abajo. Porque no me vino ningún papel con el precio de las prendas. Así que ya veremos. Miren. Tiene una perlita. Es precioso. 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 Aquí el otro. Miren esto. Son abejitas. Ay, miren qué bonitas. Me encantan. Preciosas también. Y esta. Ay, esta es una pasada. Este cinturón. Miren qué villa. Qué villa. Una monada. Precioso. Disculpen que hoy no esté tan... Tan... Tan animosa. Pero es que no me encuentro muy bien. La verdad. Y quería hacer el video para que salga mañana viernes. Bueno. Y creo que mandaron... Ah, sí. Una cosita de regalo. Para la maleta. Para poner el nombre y todo eso. Bueno. Chicos. Esto es todo. Espero que les guste. Yo les animaría que se atrevan porque es económica la ropa. Y ya les digo. Calidad. Precio. Excelente. Le doy una excelente. No me animé a comprar mucho porque no sabía realmente cómo era. Pero bueno, ahora que sé cómo es, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no comprar algunas cosas? Sí. Sí, sí. Bueno. Y lo que llevo puesto... Miren qué bonito. Tramadito aquí. En el cuello. Este es de Massimo Dutti que tiene varias temporadas. Varias temporadas. Así que chicos. Bueno. Ahora me despido. Le mando un beso enorme de luz para todos. Quiero decirles que le den al dedito, por favor, que se suscriban, que es gratuito. Que me comente qué le pareció. Si me equivoqué en algo, también que me lo digan. Por favor, las críticas que sean constructivas. No me destruyen. No. Pero estoy muy feliz con mis seguidores porque me hacen comentarios muy positivos. Muy positivos y eso me anima a seguir. Bueno, decirles hasta la próxima.